Si se pueden acostar en la camita un ratito, si están en la playa, si están en la chamba, si están planchando, si están lavando ropa, lo que sea. ¿Planchando qué? Ay, no. ¿No llegan todo qué? Ay, yo también. ¿Hace cuánto tú no planchas, Jordi? Ay, no te puedo decir, caray, no te puedo decir. O sea, en sexto de primaria me corrieron de la escuela de monjas porque no pasé, en 5.9 me corrió la maestra. Y después cuando me fui a estudiar a Estados Unidos un año de intercambio, pues sí, también la reprobé. La volví a hacer, o sea, volví a hacer el año en Veracruz. La volví a reprobar con maestro particular. No, o sea, un caso, perdón. Pero sí, aunque la volví a reprobar. Y después ya pues mi mamá me dijo, no, ya iba muy atrasada, entonces empecé a hacer la escuela abierta. Empecé a estudiar teatro porque mi mamá me dijo, no te puedes quedar en la casa echada todo el día. Entonces empecé en la televisión local como dando los horóscopos.